¡Gracias! 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 No ha habido nadie que se haya vuelto loco por lo menos. ¡Escucha, escucha! ¡Gracias! Aquí no le amarga un dulce. Se me ha hecho la boca agua de velo. Yo que soy muy grasa. Eso lo digo yo siempre, que la comida sana es mucho más cara que... Es más cara, tío. Es mucho más cara. Un kilo de mandarina vale 2 euros. A ver, el segundo no va. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Echate para acá y yo también la hagojo. Estamos en polvo. Gracias, chavales. Gracias, chavales. Gracias, chavales. Gracias, chavales.